Queridos y queridas hermonautas esta raíz baja el colesterol baja presión alta baja el azúcar y también ayuda enormemente a los procesos en la piel contra el acné, contra psoriasis erupciones, eczemas también protege el riñón y puede ayudar a curar cáncer de los riñones ahora que estaba viendo esta raíz tiene forma de un cochinito con dos ojitos una naricita que lindo esta raíz conocida desde los prehispánicos se llama camote y pomoea batatas una planta trepadora que hace esta raíz parecida a una papa se puede cocinar, asar, freir cocinar, guisar preparar en sopas en cremas lo único que no hay que comerla cruda cruda, cruda no es interesante saber que comer dos camotes a la semana es suficiente para desvanecer poco a poco las manchas de la edad que se crean en la piel a pesar que sabe dulce la raíz tiene índice glicémico bastante bajo así es que es recomendada para los enfermos de diabetes 2 se puede preparar de diferentes maneras y es una opción muy saludable a la papa se puede preparar como si fuera papa a la francesa se corta el camote en trocitos se pone en aceite de olivo se le puede añadir un poquito de sal un poquito de pimienta negra un poquito de paprika y se fríe mmmm sale riquísimo además tiene muchas propiedades medicinales ya se me antojó ¿puedo para olvidar? si te gustó este video de camote ponle click me gusta pon tus comentarios inscríbete a mi canal y también participa en los cursos de herbolaria online que estoy impartiendo en internet adiós ¡Gracias!